El Terra Mía dispone de piscina al aire libre y vistas a las montañas en Potrero de los Funes, en una finca de 2.000 metros cuadrados. Se encuentra a 900 metros del circuito internacional de Potrero de los Funes. Todos los alojamientos incluyen televisión de pantalla plana con canales por cable y algunos cuentan con terraza y diagonal o balcón con vistas a la piscina o al jardín. También disponen de cocina con horno, nevera, fogones y hervidor, así como de baño privado con bañera o ducha, bidet y artículos de aseo gratuitos. Además, el establecimiento proporciona ropa de cama. El Terra Mía también dispone de barbacoa. El aeropuerto de San Luis está a 14 kilómetros y el establecimiento ofrece un servicio gratuito de enlace con el aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.